Se escucha un canto a lo lejos, allá estará del horizonte, ya viene saliendo el sol. Se escucha un canto a lo lejos, allá estará del horizonte, ya viene saliendo el sol. Las garzas madrugadoras de que en un manto viviese de un bello multicolor. Las garzas madrugadoras de que en un manto viviese de un bello multicolor. En sus ojos lleve el...